Así es, mira, los gobernadores de Georgia y Carolina del Sur emitieron orden de inmediata evacuación. En este último estado tendrán que irse de sus casas al menos un millón de personas. Allí soldados del ejército trabajan conjuntamente con la policía para poder agilizar la salida de residentes. En Florida las autoridades ordenaron evacuaciones obligatorias especialmente para zonas costeras vulnerables como es el caso de Palm Beach, Martin, Indian River y cuatro condados más. En tanto, el gobernador de Carolina del Norte advirtió que en su estado podrían experimentar fuertes lluvias, vientos e inundaciones. Una de las zonas que está dentro de las proyecciones es Melbourne, Florida. Justamente allí está Vilma Tarazona, quien nos cuenta cómo terminan de prepararse ante un eventual impacto de Dorian. Adelante Vilma, te escuchamos. Hola, ¿qué tal Carolina y Aileen? Nosotros continuamos aquí en Melbourne, Florida. Esta zona está en aviso de huracán y las autoridades esta mañana ya ordenaron la evacuación obligatoria de aquellos que viven a lo largo de esta costa y los que están en las casas móviles, parques de casas móviles, que es donde está la población más vulnerable y donde vive mucha de nuestra comunidad hispana. Me acompaña aquí una de las voceras de la Cruz Roja Americana. Y cuéntame, ¿qué es lo que ustedes están haciendo durante esta tormenta? ¿Cuál va a ser la labor de ustedes? Bueno, el labor de la Cruz Roja Americana ahorita es preparar, preparar a la comunidad y durante el huracán es también los centros de refugio que queremos ayudar a la comunidad en que estén seguros y también después del huracán en accesar el daño, lo que pueda pasar también. Bueno, ¿cuántas personas tienen ustedes aquí y creo que han volado de diferentes partes del país? Claro que sí, ahorita tenemos más de 1.600 socorristas y es en el Carolina del Sur, el Carolina del Norte, Georgia, aquí en Florida. Así es que tenemos bastantes en seguro, o sea que podemos preparar. Bueno, y entonces aquí en Melbourne, Florida, en las próximas 48 horas ya se anticipa que la situación se va a deteriorar y hay que tener mucho ojo con las inundaciones que pueden ser catastróficas. Esto es de Melbourne, Florida. Regreso con ustedes a los estudios.